Necesitamos hoy reivindicar más Europa, más PAC y por lo tanto más agricultura. Todo va junto. Son tres ideas que no se pueden disociar. Europa, agricultura, PAC y todo ello va en la dirección del desarrollo de esta comunidad autónoma que tanto depende de que se negocien bien unos presupuestos en la Unión Europea, de que haya recursos suficientes para ayudar a la agricultura, para ayudar a los territorios despoblados como la región, como Castilla-La Mancha y que de esa manera nos sintamos orgullosos de un proyecto colectivo, el europeo, que es un ejemplo en el mundo de implicación de todos con la búsqueda de un objetivo común que es el bienestar de los ciudadanos europeos y particularmente aquí el nuestro.